Saludos, mis amigos del High Open Mar. Les habla Nelly Noemi y llegamos a la semana 109. La temática es cometas de papel y esto nos traslada a nuestra infancia porque ahí fue mayormente donde salíamos entusiasmados a volar nuestros cometas con nuestros padres. Para ustedes les traigo barriletes de colores. Barriletes de colores que se duelen, que se ofrezca, que se escapa con el viento y que canto como vento sumergido. Como ola en el aire con su cola y que gira bien y va, que salúdame al pasar. Buena, buena, barriletes de colores. Sé la vida, sé la música y amores. Regálame un potico de aire fresco y que siembre en mi alma tus hijos. que saco con nuestros muertos y que salvamos los huesos. Borriletes de colores que se vuelven, que se destraen, que se escapa con el viento y que canto como vento Jon que ven continúa en mi alma tu Eink�, que se sigue volando en mi alma tiene con ola en el aire con su cola y que tu hijita duerma y salúdame al pasar vuela, vuela, barrilete de colores, sé la vida, sé la música y la mujer regalame un poquito de aire fresco y que siempre en mi alma luz y dolores para volar un barrilete que gira y gira, barrilete de colores para volar un barrilete que gira y gira, barrilete de colores para volar un barrilete que gira y gira, barrilete de colores para volar un barrilete que gira y gira, barrilete de colores que gira y gira, barrilete de colores que gira y gira, barrilete de colores para volar un barrilete que gira, barrilete de colores